Sombrerete es un municipio reconocido por sus paisajes, tradiciones y sabores. Prueba de ello, son los dos platillos más representativos que han superado la barrera del tiempo, convirtiéndose en los favoritos de locales y visitantes. Por supuesto, hablamos de las brujitas y los tacos de papel. Son empanadas de maíz, van rellenas de carne de cebrón, chile verde, papa con queso, frijoles y se acompañan con una salsa típica, que es la que hace la mezcla ideal entre las brujitas para que estén deliciosas. Los taquitos de papel son así chiquitos como usted los acaba de ver, son chiquitos, así dorados. Están llenitos de frijolitos, rajas con queso, papitas con picadillo y carne de cebrada. La orden trae cinco taquitos. Ambos nacieron simultáneamente en la década de los 40's, cuando los portales de la avenida Hidalgo eran la sede de los puestos de comida a donde acudían desde muy temprano para disfrutar de toda la oferta gastronómica del municipio. Doña Leonor Castañeda y su esposo Don Carlos Bustos fueron los responsables de convertir una empanada frita que en un inicio se llamaba piocha, en uno de los platillos favoritos entre los sombreretenses, quienes al poco tiempo lo rebautizaron como brujitas. Nos platicaba mi bisabuelo, antes se ponían así como los puestecitos en los portales, y era una hilera de puros puestecitos, que los tacos de papel, que carnitas, y él vendía también lo que eran chicharrones, queso de puerco, carnitas, y antes les llamaban piochas. Era la pura, como un taquito, como si fuera flauta, pero veían que se les salía más el relleno y optaron por hacer la tipo empanada. Y decía mi bisabuelo que llegaba un señor y le decía, Don Carlos, ¿tiene piochas? No, ya no hay. Y varias veces llegó a ir ahí y nunca alcanzaba. Entonces un día llegó y le dijo, Don Carlos, ¿tiene brujas? Y le dijo, no, joven, yo no vendo eso. Y le dijo, sí, es que siempre que vengo vuelan. Y de ahí se lo adoptó el nombre de brujas. Por otra parte, Doña Emilia Falcón sería la encargada de preparar unos tacos cuya característica principal, hasta la fecha, es su tamaño, pasando por varios cambios a lo largo de su historia, ampliando la variedad de sus guisos y la salsa, pero sin perder su sabor. La misma gente les puso así, por lo delgadito que estaba, por lo delgadito que son. Y la misma gente no llevamos, no tenía nombre, nada más que los taquitos y los taquitos y ya. Y ya la gente empezó, y por qué no, que se llamen taquitos de papel, porque es ti, y la gente misma le puso así. Y por eso se llaman los originales tacos de papel. Y la misma gente nos fue recomendando y recomendando, venía gente de las comunidades y todas llegaban ahí a comer, porque empezamos desde a las 9 de la mañana hasta a las 11 de la noche. Y era todo el día. Y en aquellos años pues eran de puras papitas con picadillo, así, nada más. Y con su repollo y nada más. No llevaban limón, no llevaban crema, como ahorita ya les pongo, pero los originales son de puras papitas. Han sido más de 80 años en los que las manos responsables de la preparación de estos alimentos han cambiado, al punto de que en la actualidad son la cuarta y quinta generación las que mantienen vivos ambos exponentes culinarios. Así lo cuentan Rosaura Leiva y María Alicia Rivera, actuales encargadas de las Brujitas Buzán y los originales tacos de papel, respectivamente. Sí, porque ya hace como unos 15 años más o menos, ya los íbamos a dejar de trabajar. Y ya me dijo mi mamá, porque mi mamá era la que hacía esas tortillas chiquititas, entonces ella duró 30 años haciendo las tortillas, todos los días. Y ella me dijo, si ya no trabaja, se van a acabar los tacos. Ya no hay quien los trabaje, y en realidad no. Entonces le dije, sí, ¿verdad? Dijo, sí. Y ya dije, bueno, yo voy a seguir. Dijo, sí, sigue. Le dijo, si no se van a acabar los taquitos. Y sí. Y hasta ahorita, ¿verdad? Pues yo estoy y estoy trabajando con unas de mis mueras, para el día que yo ya no estoy o no pueda, pues ellas les sigan. De hecho ya nos ayudan. Se ponen ahí a echar tortillas ya, ya en nuestra quinta generación. Y hay más grandes ya, entonces ya está la quinta generación activa en esta tradición. Con todo el amor de nuestra familia, para ustedes se lo tenemos. Si usted visita este pueblo mágico y no sabe qué almorzar, las brujitas serán su mejor opción, en cualquiera de las sucursales que se encuentran en el primer cuadro de la ciudad. Pero si lo que quiere es un lugar donde cenar, sin duda debe visitar los originales tacos de papel, ubicados a un costado de la Plaza San Francisco. Aunque la recomendación más popular, es que deguste ambos platillos aprovechando el viaje. Los invito para que vengan a probar mis taquitos, para que ustedes mismos se accesoren si están buenos o no. Mucha gente, gracias a Dios, les gustan mis tacos, para que se animen y vengan a probar mis taquitos. Y aquí los esperamos. Aquí los esperamos en Sombrerete Pueblo Mágico. Somos el platillo típico de Sombrerete. Las brujitas usan aquí a sus órdenes. Desde Sombrerete, con imágenes de Osvaldo Martínez, para el Canal 24.1 y Radio Zacatecas, reportó Jorge Torres.